Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Javier Márquez, para el que no me conozca, bienvenidos a Loco por las carnes. Hoy vamos a hacer un con gris cubano, un con gris con frijoles colorados. Aquí tengo los frijoles colorados, este es el verdadero con gris cubano, porque cuando usted lo hace con frijoles negros, es el moro y cristiano. Vamos a empezar con la deliciosa receta de hoy. Para esta receta vamos a necesitar una libra de frijoles colorados. Una libra de arroz, dos hojitas de laurel, comino, una cucharada de comino, esto es cilantro, ajo, cebolla, dos pimientos, esto es bacon, las personas usan las jempellitas de puerto, pero yo en este momento no tengo, entonces les voy a cortar el bacon para que quede bien crocantico, bien rico, para adicionárselo, para sustituir las jempellitas. Una chuleta, ahumada, sal y aceite. Vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien los frijoles, es un frijol que viene limpio, pero bueno, vale la pena siempre lavarlo bien, porque hay veces que viene con su piedrecita, con su piedrecita. Miren, una cosita importante, el frijol que tienen que utilizar es este, este frijolito, no este, porque desde ayer, ayer estuvimos intentando grabar la receta, pero utilizamos este frijol y este frijol no nos sirvió. Se hizo demasiado grande cuando vio el agua, una vez que ya tengamos los frijoles bien lavados, ya lo introducimos a la olla y le vamos a tapar por unos tres dedos, más o menos por encima, o sea, cubrirlo con agua por lo menos tres dedos. Vamos a añadirle la chuleta, ahí le puse dos chuleticas, y de ahí le voy a echar, le voy a adicionar también parte de la cebolla, la mitad de la cebolla y la mitad de la cabeza de ajo y la mojita de laurel. A esto le voy a adicionar una cucharada de sal y lo vamos a cubrir. Ahora vamos a esperar más o menos unos 40 minutos para empezar a revisar el grano. Cuando ya el grano esté a punto de ablandarse, que usted lo toque y sienta que está durito todavía, ese es el momento de preparar el sofrito y añadirle los demás componentes del congris. En este caso me estoy refiriendo al arroz y al comino, al pimiento, a todas esas cosas que vamos a añadirle todo junto, junto con el sofrito, a los frijoles que ya van a estar a punto para hacer el congris. Una vez que ya tengamos los frijoles blanditos, o sea que ya tenga el punto para añadirle los demás ingredientes, vamos a poner a freír el bacon. Una vez que ya tengamos el bacon frito, en la misma grasita del bacon, vamos a hacer el sofrito de los frijoles, o sea del congris. Para que ustedes vean que rico les va a quedar, si lo hacen así, les va a quedar delicioso, porque ya yo lo he probado y queda muy bueno la verdad. Una vez que tengan los frijoles ya blanditos, vamos a empezar con el sofrito. Primero vamos a añadir la cebolla, en este mismo momento vamos a añadirle los pimientos. Si ustedes tienen el sofrito pintón, pues de una. Este es el momento de añadirlo al sofrito que estamos haciendo. Por último vamos a añadirle el ajo. El comino. Y el cilantro. Aquí si gustan le pueden añadir un poquitico de... De vinagre. Y a mí se me había olvidado mencionarles la pasta de tomate. Vamos a adicionarle también una cucharadita de pasta de tomate. O de puré de tomate. Porque siempre lo lleva, siempre el sofrito de los frijoles debe de llegar un toquecito de tomate. Y aquí hay un olor exageradamente rico. Bueno, una vez que ya tengan el arroz lavado y el sofrito hecho, vamos a hacer eso. El sofrito lo vamos a tirar arriba del arroz. Y vamos a medir los frijoles. Ahí tenemos dos latas de arroz, ¿verdad? Y aquí tenemos la primera. Deben de salir más o menos tres latas de frijoles. O sea, tres tazas de frijoles. Me parece que van a salir cuatro. Yo estoy separando los frijoles del caldo. Bueno, salieron tres y un poquito. Ahora voy a medir el caldo. Es que se secó también bastante. Bueno, falta un poquito para... Para la taza, la taza completa. Vamos a adicionarle la misma cantidad de arroz que de agua. Y adicionarle una de más. Porque este arroz crece bastante. Dos tazas de agua. Más la taza de caldo. Ya llegamos a las tres que queríamos obtener. Entonces, lo vamos a poner a fuego alto. Con la... Miren, aquí todavía está la hoja de laurel. Está todo. Está todo el sazón. Lo van a batir. Y este es el momento de puntearlo de sal. Siempre deben de quedar un poquitico más salados de lo que debería saberles cuando ya la roja esté cocinada. Miren, también le voy a adicionar el bacon. En este mismo momento. Una vez que ya tengan el arroz así hirviendo, que ya esté hirviendo el agua, van a bajar el fuego al mínimo. Miren, aquí está el ejemplo. ¿Ven? Así es como tiene que tener la candela para volver a ponerlo. Y ahí lo dejan hasta que se termine de cocinar. Una vez que ya en el centro no tenga ningún tipo de agua, no tenga líquido ninguno, y entonces lo van a sacar, lo movemos, o sea, lo esponjamos, y lo dejamos que se cocine en su propio vapor, pero ya fuera de la candela y fuera del lugar donde le dieron la candela. ¿Por qué? Porque la barrilla también se calienta y va a seguir generando demasiado calor. Y no necesitamos ese calor. Lo que necesitamos es, cuando ya esté listo, lo apartamos de la candela, lo esponjamos, o sea, lo movemos, y ya lo dejamos ahí cinco minutos más, él se va a terminar de cocinar y ya queda bien desgranado. Miren, como ya está el arroz, ya está bien cocinado, ¿ves? Y en el centro, no tiene nada de agua, de líquido. Vamos a ver. Ya no tiene nada de líquido. Entonces ahora, le hacen así. Y ya está esponjado. Ahora, el arroz se va a terminar de cocinar, con su propio vapor. Lo dejamos tapado, lo reservamos cinco minuticos, y ya damos por terminada la receta del día de hoy. Bueno, familia, de esta manera, les debe de quedar el con gris cubano. El con gris de frijoles colorado. Vamos a probar, a ver qué tal sabe. Se le sale bastante. el saborcito a pimiento. No le puse el toque final de comino. Nosotros también tenemos un video de con gris cubano, con frijoles negros. Pero ya vendría siendo el moro y cristiano. Recuerden, frijoles negros, moro y cristiano. y frijoles colorado con gris cubano. así quedó especial. Quedó muy bueno. Carnita. Miren, pimentico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en el video hasta este punto. Gracias por apoyarnos. Muchas, pero muchas bendiciones para todos. Los espero para la próxima para disfrutar juntos de otra receta del loco por las carnes. Nos vemos, mi gente. Chau, bendiciones.